Saludos amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes. Vamos inmediatamente con los titulares. Facebook admite que 126 millones de norteamericanos tuvieron acceso a las noticias falsas rusas. Estados Unidos eleve el nivel de alerta en Irak y Siria por amenazas a sus militares. Putin en reunión con Pompeo. Rusia está dispuesta a restablecer las relaciones con Estados Unidos. Banco Santander anuncia 3.700 despidos en España. Además, en nuestro segundo segmento, Fiscal General de Estados Unidos abre investigación al FBI por intromisión en la campaña de Trump. Monsanto pierde demanda de 2.000 millones de dólares por el Roundup. Policía no permite acceso a parlamentaristas en la Asamblea General en Venezuela y además la ONU se mantiene a puerta cerrada sobre Venezuela. Comenzamos hablando sobre Facebook, que admite que 126 millones de norteamericanos tuvieron acceso a las noticias falsas. Y no sé cómo eso se va a detener, Carlos, porque todo el mundo puede subir la noticia que le dé la gana en Facebook. Saludos, Carlos. Bueno, Facebook está diseñado para que cualquier persona crea o cree una noticia. Esa es la naturaleza de Facebook. Claro. Facebook es un instrumento de la población que le puede usar dentro del límite razonable hasta lo totalmente irrazonable. Y no hay ninguna diferencia al tuquear una noticia falsa que al transmitir una noticia verdadera. Aparecen las dos igual. Claro, lo que pasa, Carlos, que por otra parte yo recuerdo una época, una época de antaño que tú y yo la recordamos muy bien, donde había muchos medios de radio, pero uno tenía uno que era el de más credibilidad y lo que ese notificaba era el que uno estaba pendiente. Entonces, ¿por qué la gente le hace caso a una noticia que publica Juan de los Parlotes? Ah, porque Facebook se ha convertido también en un instrumento de intercambio de sentimientos, de sentires. Espérate, Carlos, para, para ahí, para ahí, porque tú estás revolucionando esto. No, no, no. Una plataforma de intercambio de sentimientos. Explícame eso. De sentires. Esto es lo que yo siento. Lo publico en Facebook. Estoy comiendo esto. Me gusta. Lo publico en Facebook. Y te voy a, entonces, hacerle la pregunta. Y a quién rayo le importa lo que tú estés comiendo. Y si te, no, pero es que como tú puedes subir lo que te dé la gana, pues se ha convertido en simplemente en un sacacón de todas las ideas de las personas. Pero la gente le da, che, al que es compartir, y le da compartir, y comparte, y comparte la noticia. Ah, porque tiene un elemento maravilloso. Y es el siguiente. ¿Cuántas personas le han dado a Cher a algo que yo produje? Bueno, Carlos, yo quiero, yo tengo que decirte que las noticias tuyas, los análisis tuyos, mucha gente también le da Cher. Bueno, pero es que esa es la naturaleza del sistema. Del sistema, cualquier cosa que se produzca, entonces, se mide. Se utiliza por los individuos, pero también por la industria, pero se utiliza por los individuos para medir su importancia personal. Oye, mira, esto que yo, esta nota que yo envié, mira la cantidad de personas que le ha puesto like. Así que es un sistema también de fortalecimiento del ego. Claro, porque vivimos, vivimos en la época de los likes y de los ratings y de las reviews. O sea, antes de tú comprar, tú vas a los reviews a ver qué te dice otra gente. Antes de tú ver una noticia, tú ves cuántos likes tiene. Es cierto, es cierto. No, la credibilidad no importa. Lo que importa son los likes, las estrellas y los shares. Definitivamente. Y entonces, lo que vivimos es una realidad virtual, que es lo que está en los medios. No es lo que está en este instante sucediendo. No, eso no existe. Eso existe solamente para hacer que lo están matando. Sí. O para hacer que está matando a otra persona. Lo que existe es simplemente lo que se ha creado. Una realidad virtual. Bueno, Carlos, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Tú sabes que hoy hubo un terremoto? Oh, bueno, por lo menos yo sé que ayer hubo uno de 7.4 cerca del Japón o algo así. En Papaguinea, por allá. Ah, en Papua, Guinea. Sí, pero tú mira Facebook y tú no ves esa noticia, porque no le importa a la gente. Ah, no, no, pero también hay otra cosita que tú te suscribes y que te dice dónde se dan todos los terrenos o todos los terrenos. Casi al instante. Claro, pero lo que te quiero decir es que un terremoto antes era trending topic y ya no, ya tienen que... Eso todo es que no es importante. No es importante porque hay cosas más importantes. Hay cosas que son más importantes. Sí. Tengo una uña enterrada, es más importante que la muerte de 50 personas. Mira, ¿cómo que tengo una uña enterrada, Carlos? O sea... Pues claro que sí. Ese tipo de cosas que tú ves en Facebook. Bueno... Me cayó mal la comida. Mira, Carlos, esta mañana la noticia más importante era que el príncipe William, de allá de Londres, no ha ido a conocer a su sobrino, al hijo de Meghan Markle, el príncipe Harris. Es una cosa escandalosa, ¿eh? Oye, posiblemente la vida del mundo se haya reducido por cuatro o cinco días por eso, ¿eh? Exacto, exacto. Porque se crean novelas, se crean novelas con las noticias. Se crean novelas. Así es. Sí. Y entonces, pues mira, si el príncipe no ha ido, pero es el hijo del príncipe Herbero. Sí. Y no hay... Por lo siguiente, eso quiere decir que debe haber una pelea. No hay pelea, hermano, porque los hermanos no queda bien que se peleen, pero las puñadas tal vez estén peleadas. Exacto. A lo mejor ellas están peleadas. Pero fíjate, hablando de otra novela, yo no sé cómo va a terminar la novela de Estados Unidos e Irán, porque sale ahora de que Estados Unidos eleva el nivel de alerta en Irak y Siria por amenaza a sus militares. ¿Qué tiene que ver Irak, Siria, Irán? ¿Qué tiene? Eso es un triunvirato que nosotros no conocemos. Bueno, lo que pasa es que el equipo... Hay equipos de Estados Unidos en Irak, hay equipos de Estados Unidos en Siria y hay equipos de Estados Unidos en Afganistán. Y entonces, como el presidente de Estados Unidos, está tratando de agitar la situación por razones puramente políticas, pues entonces, en contra de Irán, pues entonces sale esa noticia. Pero hoy la noticia también que sale es que el presidente Roubini dice, no vamos a tener guerra con Estados Unidos. No, no guerra. Eso es número uno y número dos. No vamos a negociar un tratado nuevo sobre armas nucleares con Estados Unidos, pero tampoco vamos a tener guerra. Entonces, ¿para qué está el portaaviones de Estados Unidos ayer? Porque había que agitar a las masas para que no se fijaran demasiado en lo que estaba pasando con la guerra de los aranceles entre la China y Estados Unidos. Es una manera de tu desviar la atención. Vamos a decir, no, 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 estamos a punto de una guerra con Irán. Estamos mandando allí un portaaviones porque antes se atrevió a decir, y eso fue una mentira de pata de Roján, se atrevió a decir, de que cuidado con lo que pasen por aquí. Sí, fue una amenaza ahí, una amenaza. Yo soy quien controla el estrecho de Ormuz. Y es verdad, él es quien lo controla. Pero ahí es donde Estados Unidos cuando le dijeron, ah, que tú quieres que te quite la patita de Roján, pero pues mira, te voy a mandar un portaaviones y un destacamento de aviones B-52. Sí, que si te atreves a disparar, nosotros ya estamos listos. Ya nosotros te vamos a eliminar de la tierra. Y Roján, era un hombre brillantísimo, fuera del hijo, que puede ser también un sinvergüenza, pero Roján entendió perfectamente lo que le dijo el presidente Trump. Dijo, no quiero, no va a haber guerra con Estados Unidos, por lo menos por parte de él. Claro. No va a haber guerra. Era jugando, era jugando, era broma, era broma, era broma, le dijo. Digo yo, estoy exagerando un poco. Esta es la realidad. Oye, esto es lo que antes se hacía mediante intercambios diplomáticos. Pero un intercambio diplomático de esta naturaleza, donde se ha elevado todo a prácticamente declaraciones de guerra, pues simplemente un intercambio diplomático no tiene ningún valor. Pero al mismo tiempo, ajá. Dime. No, 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 al mismo tiempo, me decía. Bueno, al mismo tiempo, ayer, Pompeo se presentó en Bruselas, el secretario de Estado, cancelando una reunión que tenía Rusia. ¿Por qué? Porque con todo este con todo este a juego de sables de Estados Unidos e Irán, pues había que pasar de la mano a los europeos que están molestos por Estados Unidos. ¿Y qué se encuentra cuando llega Pompeo a Bruselas? Si los ministros le dijeron que recibimos individualmente, pero no como grupo. Número uno. Y número dos, España le dice, la fragata que yo tengo acompañando al portaaviones la voy a sacar del grupo del portaaviones. Así es. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo con ustedes. Bueno, dice que Putin en la reunión con Pompeo dice que Rusia está dispuesta a restablecer las relaciones con Estados Unidos plenamente. Carlos, ¿qué significa esa palabra? Plenamente. Ah, plenamente. Está dispuesta a que Estados Unidos le quite todo. Plenamente es como que de luna de miel. Claro. Plenamente quiere decir que tú me vas a quitar todas las sanciones que me has puesto por yo invadir a Ucrania. Ok. Y por haberme quedado con Crimea. Ok. Oye, eso es típico de Putin. Él no da nada. Él no da nada, pero él quiere recibir. Plenamente. Oye, pero al mismo tiempo le informa a Pompeo y Pompeo informa a la prensa americana que hay una diferencia sobre qué hacer en Venezuela entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, de Venezuela vamos a hablar más adelante. Tenemos en el próximo segmento noticia que está llegando de última hora, pero me gustaría hablar contigo, Carlos Barco Santander anuncia 3.700 despidos en España. 3.700 despidos son un fracatán de gente, Carlos. Pero a mí lo que me extrañó que son 3.700 despidos y el cierre de 1.250 sucursales. ¿Qué está pasando ahí? 1.250. Es que está fallando la economía de España o es que el banco está mal administrado y está a punto de quebra? El banco se ha ido, se ha sobreestendido. Ok. Claro, el banco ha querido arroparse más allá de lo que le da la sabana. Eso es correcto y entonces tiene mucho mucho interés en países que están en peligro. Como Venezuela. interés en Cuba interés en Venezuela interés en en gran parte de África donde hay situaciones difíciles. Así que Santander no es que solamente se sobreestendió es que se invirtió en países que son los que llamamos a no son tercer mundista países pero no son del primer orden. Sí, países que 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 lo que van ellos a buscar pesetas. La la palabra es economías emergentes. Sí, sí, sí. Y cuidado Carlos porque que que emergente es Venezuela. Venezuela es emergente, Brasil es emergente, Turquía es emergente. Pero explícame el término emergente cuando mencionas a Brasil y a Venezuela juntos. Emergente quiere que son países que técnicamente tienen un gran potencial de desatoria. Sí, pero Venezuela no está en eso ni Cuba. técnicamente era un país emergente y entonces está fatal ahora. Ahora está fatal. Bueno, y Cuba está y Cuba como como Venezuela ya no lo puede sostener. Cuba tiene ese problema y quién más tiene ese problema. Nicaragua porque ya Venezuela no puede sostener a toda esa gente. A los robos que hay en Nicaragua por Parque del Ortega. Claro. Bueno, vamos a ver de eso, vamos a hablar más adelante aquí en Noticias Generaciones News. Somos Rey Cruz y Carlos Chardón con las noticias del momento.